En el año 2016, obras como la variante de Uchumayo y Carretera de Iquipa-la-Joya representan el principal obstáculo. Un promedio de 150 millones de soles en ejecución que representan el 80% del pliego presupuestal. Este fue el balance económico que deja el 2016 para el gobierno regional, luego de valorar la ejecución de obras durante este año. Prácticamente he logrado transferencias que nos han permitido suplir lo que ha sido la falta de recursos a través del cano. Este ha sido un año realmente vaca flaca, sin embargo, la gestión emprendida por la gobernadora nos ha permitido prácticamente tres hospitales, los cuales, digamos así. Para el gerente de infraestructuras César Ramos, obras como la ejecución de tres hospitales en provincias, además de los trabajos en la variante Uchumayo, ayudarán a sumar en este balance. Estamos avanzando, realmente, como ustedes saben, los recursos nos son transferidos en el último semestre del año, entonces no nos permite ejecutar prácticamente todo, pero sí comprometerlos y prácticamente dejarlos asegurados para el siguiente año. Tema aparte corresponde a la obra de la carretera Arequipa-La Joya, un trabajo que se encuentra actualmente en la etapa de convocatoria y licitación para el puente, que unirá Yura con la estructura, el cual estará previsto para el mes de febrero. Bueno, ya prácticamente en la parte final de las interferencias, se está ya trabajando ya la parte de las interferencias de fibra óptica, que son las que están enterradas en la vía, y que una vez que salgan, entendemos que antes del 15 de enero saldrán, permitirá ya el trabajo en un momento de tierra total para efectos de darle empuje al proyecto. En cuanto a la variante Uchumayo, se tiene un 9% de avance y casi culminada el trabajo con los propietarios de predios cercanos, además de la liberación de fibra óptica encontrada en el lugar. Sí, aún se puede decir que estamos en el plazo. La idea sería, en realidad, acelerar para poder entregar la obra en su plazo o antes.